La vida de un sicario, el matar del diario, el veron chismos de muertos en el piso Ya se me hizo como mi diario, Simón soy un demente, creado con delincuentes Desde el chamaquito muy bien que me injurgaron a como respetar a todita la gente La vida de un sicario, el matar del diario, el veron chismos de muertos en el piso Ya se me hizo como mi diario, Simón soy un demente, creado con delincuentes Desde el chamaquito muy bien que me injurgaron a como respetar a todita la gente Y así fue como comencé cuando en el transcurso de mi vida se me dio un jale Y supe que era para mi, a la calle me salí, a la calle me salí, a la calle me salí Por tanta pobreza que de todos los días recorría dentro de mi familia ¿Quién es que lo diría? Que a mi no me importara nada Por el simple hecho de ver feliz a todita mi familia A todita mi familia Por el simple hecho de ver feliz a todita mi familia A todita mi familia La vida de un sicario, el matar del diario, el veron chismos de muertos en el piso Ya se me hizo como mi diario, Simón soy un demente, creado con delincuentes Desde el chamaquito muy bien que me injurgaron a como respetar a todita la gente La vida de un sicario, el matar del diario, el veron chismos de muertos en el piso Ya se me hizo como mi diario, Simón soy un demente, creado con delincuentes Desde el chamaquito muy bien que me injurgaron a como respetar a todita la mente Y caminando paso a paso y poco a poco así fue Como yo comencé, 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 comencé A mi no me presuma su dinero que yo en mi bolsillo yo ya lo llené, ya lo llené, ya lo llené, ya lo llené, ya lo llené Hace mucho tiempo te platico desde el chamaquito yo en mi huella, ya te quedé, 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 ya te quedé Salí de un anexo, traigo un chingo de cano de apretar un jale Llejando para el hotel, no te quedé buscando a todita mi familia, a todita mi familia En el transcurso del encierro, solitariamente los tenía solo en mi mente, solitariamente los tenía solo en mi mente Gracias a mis hijos por pensar en ellos, yo no llegué a quedar trastornado ni de mente No llegué a quedar trastornado ni de mente, de todos y todos los días lo pedía Al de arriba con mi padre no soy una bemaría, por todita mi familia